Un contacto telefónico con el subsecretario del Ministerio de Industria, Walter Berry, porque hubo un acuerdo entre el gobierno y los transportistas de combustible. ¿Berry está ahí en línea? Sí, acá estamos. Buenos días. Muchas gracias por atendernos. ¿En qué consiste este acuerdo? ¿Cómo se arribó a esta buena noticia que tranquiliza a toda la gente que necesita combustible? Bueno, sí, creo que lo primero es la tranquilidad de saber que contamos con abatecimiento nuevamente de combustible. En algunas horas seguramente se va a normalizar totalmente la situación. Eso es lo primero. Y el acuerdo consiste básicamente en generar una comisión de trabajo donde analizaremos las diferencias que ellos tienen con el régimen establecido por la resolución de UCA, la 517 de este año. Y básicamente es aplazar la entrada en vigencia hasta en dos años en función justamente de las diferencias que ellos plantearon y se están objetando el nuevo régimen, digamos, de revinculación de los traslados secundarios de combustible. El traslado secundario de combustible es aquel que se da entre la estación de servicio y las plantas de distribución de ANCAP, que es responsabilidad de los sellos y de las estaciones de servicio la solicitud del combustible cuando lo necesita. No es el plete primario donde ANCAP es el responsable y allí no hay ningún problema, por eso el presidente de ANCAP aclaró muy bien hace unos días atrás de que este no era un tema de ANCAP. Lo que ocurre es que ANCAP ocupa, digamos, esta regulación porque es de alguna manera quien paga ese flete porque es quien lo retiene los precios de las naftas, de los combustibles, pero en realidad no es su responsabilidad. Este es un tema de los sellos con las estaciones de servicios en el transporte entre las plantas de distribución de ANCAP y las estaciones de servicio. Los transportistas habían trascendido que querían posponer el acuerdo por tres años, lo que entiendo es que se llegó a una transacción de posponerlo por dos. Se llegó a un acuerdo de posponerlo por hasta dos años, exactamente. Y este acuerdo, esto que se prorroga a dos años, ¿en qué consiste concretamente? Bueno, consiste en sentarnos a analizarlo en una comisión de trabajo enterada por ellos y por nosotros y escucharemos, ya las escuchamos obviamente, pero con más detalle, con nociones técnicas, bueno, cuál es la solución que ellos entienden ante el rechazo, digamos, a la forma que habíamos encontrado, o que había encontrado la UCEA en definitiva, en aplicación de las recomendaciones del Poder Ejecutivo y de la LUC. En definitiva, el origen de todo esto está en la transformación de la cadena de distribución de combustibles a partir de la LUC y de esos tres artículos que fueron aprobados en su momento. Pero obviamente los escucharemos, darán su relación externa y que seguramente plantearán alternativas a que ellos se hagan cargo de esta situación. Tendremos que sentarnos a conversar con los ellos también. Esto es una cadena que es muy regulada, donde los equilibrios hay que tratar de mantenerlos. Y bueno, es parte de la actividad y de la tarea que tendremos en los próximos días, digamos, para comenzar a tratar el tema. No es fácil, pero lo importante es que lo vamos a hacer sin ninguna medida gremial, sin ninguna medida de conflicto, y no va a estar afectada a la población, que creo que tenemos que velar primero. ¿Lo complica el gobierno posponer esta medida a dos años? No, no nos complica. Yo creo que todo lo que implica seguir dialogando, seguir apostando a conversar y a sentarnos a mesa de negociación, siempre son bienvenidas. Obviamente que nosotros aspiramos a que la cadena de combustibles sea eficiente lo más rápidamente posible, y esa fue la razón por la cual se hicieron estos cambios. Pero, bueno, el conversar, el dialogar, el tratar de entendernos, es parte de la tarea de gobernar, así que no nos complica. Ahora, repito, lo único que uno puede sentirse más o menos bien es decir, bueno, nos hubiera gustado avanzar más rápido. Sí, sin duda, nos hubiera gustado avanzar más rápido. Sobre todo, teniendo en cuenta que es una cadena compleja y muy regulada, como digo, y que en algún aspecto tenía ineficiencias, algunas se han corregido, sobre todo las de parte de acá. Bueno, había que seguir corrigiendo, hay que seguir corrigiendo, y, bueno, seguiremos conversando, dialogando y encontrando el mejor camino. Berri, para cerrar, ¿cuándo se normalizaría el servicio? Porque ayer había unas cuantas estaciones que estaban sin combustible. No, hay estaciones sin combustible, hay otras que están racionalizando la venta para poder abastecer a todos con un poco. Nosotros estimamos que a última hora de hoy va a comenzar a normalizarse el suministro de combustible. Ellos van a comenzar en forma inmediata, ese fue el acuerdo. O sea que recién son las 10 de la mañana, por lo tanto, me imagino, no son las 10 todavía, me imagino que en el correr de la tarde, última hora del día va a comenzar a normalizarse y mañana ya va totalmente normalizada la situación. Perfecto. Muchas gracias, Berri, por habernos atendido justamente pocos minutos después de llegado al acuerdo. No, al contrario, es un gusto siempre para mí. Muchas gracias.